hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo y bienvenido por supuesto a su canal whisper despachados hoy le vengo a enseñar una forma muy sencilla de cómo sacar porcentaje un método súper fácil y les aseguro que les va a gustar de antemano tienen que saber que la práctica es lo que hace al maestro una vez ustedes sepan este método practiquenlo hoy practiquenlo mañana y verán que los resultados serán geniales ya verán que este método les va a encantar así que manos a la obra empecemos esto con este ejemplo muy sencillo 40 por ciento de 50 esto es igual a 20 y como lo sé pues miren ustedes un truco muy sencillo simplemente le cancelamos lo que son los ceros y multiplicamos los dígitos que nos quedan en este caso 4 por 5 es igual a 20 y así tenemos este resultado el 40 por ciento de 50 es igual a 20 y ahora vamos a hacértelo con más calma pero con otro ejemplo miren ustedes 60 por ciento de 20 como ya saben lo primero que tenemos que hacer es cancelar los ceros cancelamos aquí cancelamos acá y multiplicamos los dígitos en este caso 6 por 2 esto es igual a 2 y así tenemos el resultado el 60 por ciento de 20 es igual a 2 y ahora veamos este ejemplo con un número un poquito más peculiar es decir 30 por ciento de 900 como ya saben lo que tenemos que hacer es cancelar en 20 en esta ocasión no importa en qué lado lo puedes cancelar el resultado va a ser igual es decir tú puedes cancelar esto 20 y multiplicar 30 por 9 o puedes cancelar este cero de acá y uno de acá y multiplicar lo que sería 30 por no por 90 miren ustedes aquí cancelamos un cero y aquí cancelamos el otro en esta ocasión lo hago así para que vean ustedes el ejemplo y multiplicamos los dígitos 3 por 90 que eso sería igual a 270 y ese sería el 30 por ciento de 900 como digo no importa de que lado cancelen los ceros lo importante es cancelar 20 en esta ocasión cancelé uno de acá y uno de acá el resultado va a ser igual ok aquí vamos ahora con un número mucho más peculiar todavía miren ustedes 15% de 80 podemos aplicar el mismo truco claro que sí es muy fácil como ya saben tenemos que cancelar 20 en esta ocasión sólo hay uno por lo tanto podemos cancelar aquí este cero del 80 y multiplicamos 15 por 8 en esta ocasión sería 8 por 5 es igual a 40 ponemos un 0 y llevamos 4 cierto y multiplicamos 1 por 8 esto es igual a 8 más 4 que llevamos es igual a 12 y aquí es donde está el truco recuerden que nos falta un 0 por cancelar que hacemos aquí pues muy fácil jugamos ahora con la coma decimal en esta ocasión como nos falta un 0 por cancelar la coma decimal la vamos a rodar de derecha a izquierda y ponemos aquí las comas en este caso sería el número 12 y así sacamos el porcentaje de 80 15 por ciento de 80 es igual a 12 y este truco y ahora veamos este ejemplo donde nos hace falta los dos ceros por cancelar como ya sabemos en caso tal nos falte un 0 podemos usar la comilla decimal y la rodamos a la izquierda en esta ocasión no van a hacer falta rodar dos veces la comilla porque nos hace falta cancelar los dos ceros que hacemos aquí y multiplicamos 36 por 85 así que empecemos bien 6 por 5 30 ponemos ceros y llevamos 3 3 por 5 15 y 3 que llevamos serían 18 ahora 6 por 8 48 ponemos 8 y llevamos 4 8 por 3 es igual a 24 y 4 que llevamos serían 28 28 aquí sumamos 0 8 y 8 16 serían 6 llevamos 1 1 y 8 sería 9 y una que llevamos 10 0 y llevamos 1 y aquí serían 3 3 mil 60 ok volvemos acá sabemos que 36 por 85 es igual a 3 mil 60 y como ya sabemos nos hace falta cancelar los 2 0 en esta ocasión tenemos que rodar la comilla decimal dos veces 1 y 2 este es igual a 30,6 36 por ciento de 85 es igual a 30,6 y ya está ahora sabiendo que ya tú te sabes todo este truco dime tú en los comentarios cuánto es el 46 por ciento de 73 ahora si este vídeo te gustó compártelo con tus compañeros deja que los demás se enteren y eso sí sígueme en mi canal y así me apoyas así que nos vemos